Los Juegos Deportivos Nacionales de Villar iniciaron con la rama femenina en las especialidades de Pool Bola 8, Bola 9, Bola 10, 14.1 y Snooker. El evento se llevó a cabo del 12 al 16 de noviembre en las instalaciones de la Asociación Deportiva Nacional de Villar ubicadas en el palco central del Estadio Nacional Doroteo Huamuch Flores. Astrid Santos, representante de Quetzaltenango, destacó como la máxima ganadora del certamen al conquistar el primer lugar en todas las disciplinas. Su desempeño consolidó el dominio del departamento en la decimocuarta edición de Las Justas. En la modalidad Pool Bola 9, Santos logró el oro, seguida por Sofía Moreno, también de Quetzaltenango, quien obtuvo la plata. Los bronces fueron para Nicole García, de Baja Verapaz, y Alma Rivas, de Huehuetenango. En Pool Bola 10, nuevamente Santos fue la campeona, mientras que Sofía Moreno repitió el segundo lugar. Los terceros puestos fueron para Charitín Santiago, de Quetzaltenango, y Eboletzac, de San Marcos. En la competencia de Pool Bola 8, Astrid Santos alcanzó otra medalla de oro, acompañada por Sofía Moreno con la plata. Los bronces fueron compartidos por Charitín Santiago, también de Quetzaltenango, y Cristel Juárez, de Guatemala. La especialidad Pool 14.1 mantuvo el protagonismo de Santos, quien sumó otra medalla dorada. Sofía Moreno se quedó con la plata, mientras que Charitín Santiago y Alma Rivas se adjudicaron los bronces. Finalmente, en la disciplina de snooker, Astrid Santos cerró su participación con un desempeño impecable al adjudicarse el oro. La plata fue para Sofía Moreno y los terceros lugares quedaron nuevamente en manos de Charitín Santiago y Alma Rivas. El dominio de Astrid Santos en todas las categorías femeninas posicionó a Quetzaltenango con cinco oros, cinco platas y cuatro bronces como líder indiscutible en esta primera fase de los Juegos Deportivos Nacionales de Villar, que continuarán del 17 al 22 de noviembre con la categoría masculina.